Bueno, pues ya tenemos acá ahora nuestros artefactos. Todo lo que usamos es bien sencillo, ¿verdad, Flor? Ay, si ustedes supieran dónde saca estas ligas. Bajame un poquito. No, bien, son bien bonitas. ¿Para qué? Para el caso de un amigo. Para el fin de semana. Vale. ¡Vale! ¡Vale! Sonó la campana Y el fin de semana se deja ver Ya no hay nada Tres lío, renaje, orgullo, a sangaje No asumo un fiel ¿Qué? Sonó la campana Sí, yo, yo Me puso la bolsana por para morder Ay, yo, yo Te llevo la ceilita para amanecer Llegó la fiesta Para tu boquita Toda la noche No, no, no. Ahora sí, cómo era la cosa. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, solito en línea. Vamos llenando sin la pijita, que la marea es la pijadita, esa, esa. Minha bonita, minha bonita, minha bonita, eres tu boquita. Minha bonita, minha bonita, minha bonita, eres tu boquita. Minha bonita, minha bonita, eres tu boquita. Minha bonita, minha bonita, eres tu boquita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!